El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia de las elecciones 2023 en todas sus fases. Nos encontramos realizando un recuento, voto a voto, de las dignidades de prefecturas y alcaldías en las provincias de Loja, Cañar, Santa Elena, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe. Este recuento se lo realiza debido a un error en la impresión de actas de escrutinio y lo hacemos con presencia de las organizaciones políticas y bajo resguardo de las Fuerzas Armadas. Los resultados ratificarán la expresión genuina del voto popular expresado en las urnas. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. ¡La democracia está en ti!